Ya, po, mi amor, si voy a volver luego, si voy a ir a la cancha nomás. Ya, po. ¿Estás enojada? No. Ya, los bichitos, mi guagueta, ya, lindas. ¿Estás enojada? ¡No estoy enojada, bueno! ¡Ah, pero pa' qué, brucia! ¿Te estás diciendo que no estoy enojada? Ah, lo que queráis. ¿Pero pa' qué te hayan esa? Ya, ya. ¿Pero pa' qué te hayan esa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!